El ciclo de River admiría a Europa, cosa que a lo mejor hace algunos años atrás era una ambición. Hoy día no sé si es tan mejor en Feria, pero tuve la posibilidad de ir y ahí preferí River. O sea, dirigir una institución más grande que River en Europa sí es un paso adicional. Pero en todas partes del mundo hay clubes medianos y clubes chicos. Entonces llegar de un club como River a dirigir un club en España que vas a pelear con una gran campaña va a llegar al lugar décimo, no sé si tenga en este momento la motivación como para intentar.